Y esta es Juntas, Rosy Carrera Epate, tu divina No llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanto, lastima mi corazón Reconozco, te mentí, no lo niego, yo lo sé Soy culpable, te fallé, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duele Como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Como duele, como duele el final de este amor Somos Rosy Carrera Epate, tu divina Ya no llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanto, lastima mi corazón Reconozco, te mentí, no lo niego, yo lo sé Soy culpable, te fallé, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor Ya estoy triste, como duele Como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa, fue mi culpa Estoy triste, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa Gracias por ver el video.